Tras muchos kilómetros recorridos, multitud de recetas compartidas, magias imposibles y sobre todo personas encontradas, decido hacer una parada para abrir las puertas de mi casa y ser yo quien nos reciba a todos con los brazos abiertos y así seguir compartiendo lo mejor de nuestra tierra con nuevos invitados, nuevas magias y muchas, muchas sorpresas. En el programa de hoy vamos a sumergirnos de lleno en las artes estéricas. Voy a recibir en mi casa de Benafarces a un joven actor que ya cuenta con una larga carrera en el mundo del cine, la televisión o el teatro, Jairo Sánchez. Ha logrado arrancarnos una sonrisa todos gracias a su papel de Gus en la famosa serie El Pueblo. Me muero de ganas por pasar un rato con él, por poder conocerle de cerca y mostrarle las facetas de Jairo que muy poca gente conoce. Le recibo en una fría mañana de invierno así que se me ha ocurrido preparar algo especial, potente, contundente. Con mi amigo Luis Chico vamos a cocinar un buen cocido castellano para entrar en calor. Pero antes de conocer a Jairo quiero empaparme del mundo de la interpretación. Para ello he quedado con las chicas del grupo Valkyria Teatro. Ya me están esperando así que vamos a conocerlas. Seguro que alguna sorpresa tienen lista. Bueno, tienen que estar por aquí. Las Valkyria. Últimamente las veo mucho en internet en las ventanas así que tendrán que estar aquí en las ventanas. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola Miguel! ¿Qué tal? Ya sabía yo que habiendo ventanas... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dónde íbamos a estar? Muchas gracias por venir a mi casa. Es que sabéis, hoy tengo invitado a un actor de una serie muy conocida que se llama El Pueblo. Ah, sí, claro. Y he pensado que vosotras como lleváis también a ciudades, pero también a pueblos, lleváis vuestro teatro como Valkyria. Eso es. Oye, ¿cómo se toma la gente vuestras producciones? En los pueblos más pequeñitos, quiero hablar en primer lugar. ¿En los pueblos más pequeñitos? Pues bien, por supuesto, porque el público es maravilloso. Se está deseando ver teatro, ver cosas, vernos a nosotras. Hombre, claro, sin duda. ¿Y cuánto tiempo lleváis como Valkyria a teatro? Diez años ya. Diez años hacemos ahora. Seis montajes. ¿Cómo juntas estáis? A ver, ven. Estudiamos juntas en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Y de ahí surgió, digamos, vuestra magia y habéis empezado ya a trabajar juntas. La magia y el amor surgió ahí. ¿Y algún momento que recordéis de vuestra carrera que sea así... ¡Bum! Momento, ¡Bum! Así de haber presentado unos premios importantes o haber estrenado en algún lugar muy especial para vosotras. Sí, bueno, realmente es que ha habido muchos momentos, pero justo antes de empezar a ser Valkyria ya nos fuimos a actuar juntas a Perú, que fue un momento con un espectáculo que se llamaba Concierto Amor. Y a partir de ahí también fue un poco el germen de empezar a actuar las dos juntas. De que teníamos que hacer algo y que teníamos que seguir. ¿Y por qué Valkyria ese nombre? Bueno, pues la verdad es que sonaba muy bien y al final las Valkyrias son mujeres poderosas. Y nos gustó que era eso, al final unas mujeres relacionadas también con la mitología y bueno, pues eso, mujeres poderosas. Uno de nuestros primeros montajes, no el primero porque el primero fue una obra inverso, pero el segundo era Gaminón, o sea, una tragedia. Y bueno, pues al final todo el tema de eso, de la mitología, de las mujeres fuertes, pues bueno, pues ahí lo ha llevado Valkyria, aunque en estos 10 años hemos hecho cosas muy diferentes. Oye, hace poquito os he visto en internet con algo muy parecido a esto, de ventanas, pero también contándonos la vida de personas muy especiales en tiempo récord. Yo no sé si desde esta localización podríamos conocer a alguien que fuera potente. Ha habido una persona en la historia de España con mucho duende, Lola Flores. Ay, sí. Venga, Lola Flores. Yo me quedo como espectador. Empiezo yo y tú sigues. Venga, va. Venga, pues va. A ver. Les vamos a contar la biografía express de Lola Flores. María de los Dolores Flores Ruiz. Ole. La faraona. Digo. Nacida el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, Cádiz. Es hija de un tabernero y una costurera, gente humilde. Desde muy, muy pronto. Uy, se dan cuenta que tiene muchos dotes para el cante, para el baile, que por esas venas corre mucho duende con los chicagues. ¿Quieres ser pastor e imperio por lo menos? ¿Eh? O imperio argentina. Bueno, un imperio, el que sea. Recibe clases de baile con María Pantoja. Con Realito en Sevilla. Y el guitarrista Sebastián Núñez le enseña un arte que nos enseña, el flamenco. Así que debuta pronto a los 16 en el Teatro Villamarta, en su pueblo. Nombre artístico. Lolita Flores. Imperio de Jerez. Rondaba la ciudad el director Fernando Miñón y buscando actrices raciales para Martingala, una película. Y selecciona Lola. Así que ya tiene un pie puesto donde tienen los tronos y las coronas para las emperatrices en Madrid. Sí, regresará a Andalucía para alguna gira. ¿Pero pronto la familia, el completo? Ay, sí, porque ya habían nacido sus hermanos Manuel y Carmen. Irá a Madrid. Hace giras por el norte. Le piden que cante cosas de Concha Piquer. Hace películas de poco relumbre. Pero el día de la prensa de 1942... Interprétale, él en el Teatro Fontalba de Madrid. ¿Es un antes y un después? Con ese golpe de fama ha montado un espectáculo. Comparte cabeza de cartel con Manolo Caracol, uno de sus ídolos de infancia. Zambra se titula. Es un éxito no solo clamoroso, también duradero. Bueno, estuvieron por lo menos ocho años de gira por España, teatros llenos. La relación entre ambos no es tormentosa, ¿no? Que va rompen en el 51. La onda sísmica se siente en la isla de Pascua. Y Lola firma con las cámaras del nodo delante un contrato cinematográfico con su e-biofiles que se convertirá en estrella mundial. Sus películas, La niña de la venta, Ay, pena, penita, pena. Hace giras por América. En México la bautizan como la faraona. Y Lola aterriza en Broadway. Ya sabe lo que dijo el New York Times de esto. No canta, no baila, no se la pierda. Si años después recordabas esta frase delante de ella, seguramente te respondería. Vale, que no soy Rocío Jurado ni Carmen Amaya, pero el peligro que tengo yo con la bata de cola, el mantón y el abanico no me lo quita nadie. Hablar de las artistas que funda junto a su marido Antonio González Pescaía daría para otra pieza, ¿eh, María? Pero larga, no expresa. Ay, sí, o recordar sus frases míticas. ¡Si me queréis irse! O hablar de sus manías, de sus amantes. Su generosidad. Sus adicciones. No consitió encederle al cáncer ni un pecho ni una uña. Y tras 23 años de guerra secreta sin apearse jamás en su inmensa popularidad, falleció el 16 de mayo de 1995 en el Leréle, su casa de la moraleja. 150.000 personas pasearon delante de su cuerpo para decirle adiós. Ay, seguro que más de uno recitó los versos del poeta. Torbellino de colores. No hay en el mundo una flor. Que el viento mueva mejor. Que se mueve Lola Flores. Qué bonito, de verdad. Madre mía, Miguel, lo que me está haciendo andar. A mí que no me gusta andar. Menos mal que esto es precioso. Pero yo ahora no sé para dónde tengo que ir. Voy a probar por aquí. Madre mía, qué vistas, ¿eh? Qué bonito. Madre mía, yo que vengo de Sevilla. Qué fresquete hace aquí, ¿eh? Huele a leña. Yo creo que por aquí parece esto, Val de la Villa, ¿eh? Va a salir aquí el cándido con sus quesos protocolarios. Y yo creo que es esa. Sí, yo creo que es ahí. Venga, pues vamos allá. Miguel. Es aquí, ¿no? ¿Quién perturba la paz de...? ¡Hombre! Jairo, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Uy, ya es frío. ¿Ya ha pasado frío? Hombre, que yo vengo de Sevilla. Esto para mí no es normal. Oye, ¿qué tal este pequeño pasito por el pueblo? Muy bonito. Yo no soy de andar, ¿eh? Pero merece la pena. Vamos, no te vamos a pasar más frío. ¿Tiro? Sí. Mira, quítate la chaqueta y vamos a sentarnos a la hoguera, amigo. A la hoguera. Venga. Oye, Jairo, qué ganas tenía. Oye, Jairo o Pepito, ¿cómo te llamo? Jairo, Jairo. ¿Y lo de Pepito qué es? Vamos a empezar fuerte, porque esto es una caja de sorpresas. Es una caja de sorpresas, vamos a ver. ¿Cómo te pones Pepito? Pues Jairo no es un nombre muy común, al menos no lo era cuando yo era pequeño. Sí. Y de pequeño no me gustaba, porque como los niños tenían nombres comunes, yo decía Jairo, Jairo, nadie se llama Jairo, soy el único Jairo, yo quiero un nombre normal. Y yo le decía a mi madre que me llamaba Pepito. Entonces mi madre decía, al principio se negaba, porque decía Jairo, por favor. Claro, tío. Después de que sufrió contigo. Y entonces conseguí, pero estoy hablando de muy pequeño, ¿eh? A lo mejor yo tenía, no sé, yo tenía 3-4 años, yo ni lo recuerdo bien, porque me lo cuenta mi madre. Conseguí que me llamaran Pepito. Pero tío, pero qué locura. Pero lo mejor no es eso. Es que... Lo mejor es que cuando consigo que mi madre, de broma, me diga, Pepito, ven, Pepito, tal, para seguirle el rollo, veo al conejito del Nesquik en la tele, que se llama Cuiki. Cuiki. Y digo, hostia, qué nombre más guay. Y le digo a mi madre, no, no, ya no soy Pepito, ahora soy Cuiki. Y mi madre ya por ahí no pasó. Y yo digo, mira, Jairo, Jairo se va a quedar. O sea, que fuiste Pepito unos instantes de tu vida, ¿no? Oye, qué guay, porque tú naces en Sevilla, ¿no? Sí. Naces en Sevilla. Y ese carácter andaluz lo tienes marcado, ¿no? Es para ti importante. Sí, sí, sí. Mi abuela por parte de padre es murciana. Anda. Pero toda mi familia es de Sevilla y soy un sevillano un poco atípico, porque no soy muy de Semana Santa, no soy... La feria sí que me gusta más, pero tampoco soy de ir todos los días. ¿No? Sí. Bueno, déjame un día, por lo menos. Vale, vale, vale. No, hay años que no he ido a la feria, ¿eh? Hay años que no he ido a la feria. Pero el flamenco, lo respeto, me encanta, pero no... No eres fan absoluto, digamos. Para nada. Pero la tierra me tira muchísimo. O sea, mi gente, mi... He vivido fuera de Sevilla y echo mucho de menos mi tierra cuando no estoy en casa, la verdad. ¿Y cómo llegas al mundo de la interpretación? Qué buena pregunta. Yo no lo sé. ¿No sabes? O sea, fue un poco que vino ella a mí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque yo cuando estaba en el instituto quería estudiar música o quería estudiar interpretación. La época de Operación Triunfo me dejó un poco a mí perdido. Sí. Y digo, bueno, pues voy a estudiar bachillerato de arte. Claro. Y cuando me meto en el bachillerato de arte es dibujo, escultura, y yo dije, bueno, y aquí... Yo me imaginaba en Upadán, ¿sabes? Yo me veía ahí en la escuela de Upadán y de pronto dije, pero si es un dibujo fatal, ¿qué hago aquí? Y me fui al mundo laboral normal y corriente, he trabajado en un supermercado, he trabajado de aprendiz de confitero, en una fábrica de cerámica, he hecho de todo. Y empecé a hacer teatro en mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo, por cierto? Valencia de la Concepción. ¿Está? Yo soy en realidad de Mairena del Aljarafe, que es un pueblo de Sevilla, pero con 11 años, 12, mis padres se mudan a Valencina de la Concepción y yo en el cambio de colegio-instituto empiezo en Valencina. Entonces yo siempre he dicho que me considero de allí porque es donde he vivido mi pubertad, la vida, ¿no? Y cuando llego a Valencina, bueno, un poco tiempo después, me da por hacer teatro. Pero así de repente, ¿por qué te apuntaste siempre? No sé, siempre tuve esa inquietud de la tele, a mí siempre me ha encantado. Yo, de pequeño, cuando te preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quería ser presentador de concursos. Anda. Te lo juro. O sea, los niños jugaban al fútbol, jugaban al astronauta, lo típico. Y yo jugaba al juego de la OCA. ¿A presentar el juego de la OCA? Yo me inventaba pruebas con mis amigos. Dicía, venga, tira el dado. Y yo hacía... Yo estaba zumbando. Hacía como el sonidito de los dados. Hacía... Y empezaba yo solo a dar vueltas. Uno, dos, tres. Estaba flipado. Bueno, nunca he estado muy bien de la cabeza. Y me inventaba pruebas y tal. Mis amigos se lo pasaban bomba conmigo, imagínate. Y siempre tuve claro que el mundo de la tele y de... Me llamaba. Y poco a poco, sin darme cuenta, me metí ahí. Empecé a hacer cortometrajes de... Las facultades están buscando actores para tal. Me presentaba y poco a poco, al final, hubo un momento que me agobié. En el trabajo, trabajaba en un supermercado, tuve mucho tiempo. ¿Estabas compaginando las cosas? Bueno, en realidad, no. Yo me dedicaba a trabajar normal. Lo que pasa es que de vez en cuando salía alguna cosa. Pero casi nada era pagado. Sí, sí, sí. Y un día me saturé y dije, necesito tiempo y ver qué hago. Entonces, empecé a probar diferentes pruebas, diferentes castings. Y di con la gente de Malviviendo, una web serie muy conocida, Malviviendo. Que estaban buscando actores para una serie para Canal Sur. Y dije, mira, mi último cartucho, si esto no sale bien, pues empiezo otra vez a tirar currículum. Y me cogieron. Bueno, Jairo es uno de los mejores actores con los que yo he trabajado. Es un tío muy inteligente en set, muy ordenado, muy polifacético. Es mucho mejor de lo que él piensa y espero que así siga para que no se venga arriba. Y bueno, en lo personal, es de mis mejores amigos y bueno, como mi hermano. No, la verdad que aparte de buen actor, es que es una persona que, bueno, colegiona juegos de mesa porque le encantan y le gusta presentarlo. Y el día que dejen la oportunidad de presentar un programa de televisión, lo va a petar porque realmente es su gran pasión. Así que nada, yo lo queremos muchísimo y todo lo bueno que le pase en el mundo se lo merece. ¿Cómo fue aquella prueba? ¿Cómo fue aquella prueba? Cuéntame, ¿la recuerdas? Me acuerdo. ¿Fue un casting duro o no? No, no, no fue especialmente duro, pero me sentí especialmente ridículo. No me digas. Sí, claro, porque yo llegué, a la mayoría de los casting no sabes muy bien lo que tienes que hacer, a menos que te den alguna pauta. Sí. Pero claro, yo llegué allí y ya me dijeron, tienes que hacer de friki. Bueno, ¿y qué digo? Me dieron una consola y a ver qué se te ocurre. ¿Improvisación? Sí, sí, sí. Y se ve que les gustó. Buscábamos el personaje de una chica, porque querían hacer como un grupo de amigos y no encontraron una chica que diera el perfil. Y dijeron, pues vamos a meter a este. O sea, que yo era la chica del grupo. Qué bueno, tío. Muchas veces no sabe qué vieron en mí, pero me cogieron. O sea, si no te hubieras presentado a ese casting, ¿te hubiera sido completamente diferente o qué? Igual no, porque de una manera u otra siempre he tenido ahí la cosita, ¿no? Pero bueno, mira, eso fue lo que me dio fuerzas para ir probando poco a poco y hasta hoy. He tenido la suerte de que he ido siempre muy poquito a poco. Y eso yo pienso que me ha hecho mantener los pies en la tierra, la verdad. Jairo, ¿y después de Malviviendo qué llegó? ¿Es una serie que tuvo éxito? Sí, bueno, es una serie que tuvo éxito en internet, pero no deja de ser una web serie. Entonces te ven gente, te reconocen por la calle, pero lo que son los directores de casting y todo el mundo audiovisual es otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces fui poco a poco probando cosas. Dije, oye, Don Castillo, me ha ido bien, pues voy a seguir. Y siempre yo a todo lo que pensaba que tenía una mínima posibilidad me apuntaba, aunque fuera muy mínima la posibilidad. Y ahí estaba. Entonces fui llamando a puertas a puertas hasta que por fin doy el salto a Anclados, que es una serie de Telecinco. Tenía un personaje muy, muy pequeño. Pero fíjate lo que son las cosas que de primeras no me cogieron para la serie. Se grabaron tres pilotos de esa serie. Ostras, tres. Y yo entré en el tercero. Ostras. O sea, hubo muchos cambios, cambios de tramas, cambios de personajes. Y al final entré ahí y me vino un poco grande. No me digas. Sí, sí, sí. Te lo juro, me sentí muy pequeñito. Primero, o sea, después de Malviviendo, lo siguiente profesionalmente hablando fue Anclados. Sí, bueno, sí. ¿Hiciste alguna cosilla entre medias quizás? Sí, he seguido trabajando con Differen, con la productora de Malviviendo, en proyectos que han hecho ellos, algún corto, pero así a gran escala es lo primero. ¿Y por qué te sentiste abrumado? ¿Por qué ocurrió? Hombre, porque de pronto, para mí hubo un punto de inflexión que fue el primer día de rodaje que yo estaba en la sala de actores con Rosy de Palma, sentada a mi lado, viendo los dos el programa de Ana Rosa. Ostras. Y dije yo... Qué surrealista este, tío. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con esta señora? No, no, claro, claro. Con señora, con todo lo respeto, quiero decir, con esta pedazo de actriz. De actriz, sí, sí. Y me cohibí un poco en cierta manera, porque claro, estaba Joaquín Reyes, estaba Miren Ibarguren, es que había un elenco de la leche. ¿Te sentiste pequeñito de repente? Sí, me sentí muy pequeño, me sentí muy pequeño. Y en cierta manera me arrepiento un poco de eso, pero es algo que me ayudó a darme cuenta con el tiempo y decir, bueno, intenta normalizar esto y ya está. Pero claro, de primera me sentí un poco como el que llega a la ciudad por primera vez, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Y cómo fue ese rodaje? ¿Fue bien? Fue muy divertido. La verdad es que fue muy divertido. Lo que pasa es que, claro, tenía un personaje muy pequeño, pero yo lo disfrutaba muchísimo. Yo me acuerdo que iba a grabar y para mí era como irme de excursión. O sea, me lo pasaba bomba. Y me gustó mucho. Lo que pasa es que me dio rabia no ser 100% yo, ¿sabes? Pero bueno, por suerte luego he podido... Claro, es que a veces cuando nos enfrentamos a situaciones que son tan nuevas y tan grandes, nos sentimos así pegitos, pero aún así que tu papel saliera bien, es interesante eso, porque te podías haber venido abajo del todo. No, no, no. O sea, me daba la fuerza suficiente el disfrutarlo, porque es que de verdad que yo odio madrugar, no hay cosa que me guste menos. Odio estudiar a quien le gusta estudiar, a nadie. Y en esta profesión es de mucho estudiar y es de mucho madrugar. Pero es que cuando te toca madrugar para hacer esto, no me pesa, porque voy con alegría. Claro. Qué importante no hacer las cosas que a uno le apasionan para que no cueste trabajo. Oye, y de tu primera relación con este elenco de actores, ¿te dieron algún consejillo o algo? O al ser un papel pequeño, ¿tampoco tenías demasiada relación con ellos? ¿Cómo fue? Sí, sí, yo me nutría de todo. O sea, yo iba empapándome de todo lo que podía y de todo iba cogiendo cosas, lo que me gustaba porque me gustaba y lo que no porque no. Pero me acuerdo que Miki Sparbez, en concreto, me ayudó muchísimo. Porque yo creo que se dio cuenta un poco de que yo iba un poquito perdido. Y te eché una mano. Y entonces, claro, es que fue muy curioso porque el primer día que yo fui a grabar allí a la productora, estamos hablando de Globomedia, que es una productora potente. Me dejaron allí en la puerta de la productora, entré y yo no tenía ni idea de dónde ir. Y me quedé así diciendo, ¿qué hago? Y estuve como cinco minutos esperando a que llegara alguien. Entonces se cruzó conmigo un chico de producción y me dijo, ¿te pasa algo? Y yo, sí, que no sé a dónde tengo que ir. O sea, estaba perdidísimo. Claro, para ellos no era normal que dieran, claro, que este chico es normal, si es la primera vez que haces esto, no tiene ni idea. Y hasta que no te adaptas un poco al espacio y al día a día, yo era... estaba ahí perdidísimo. Ostras, qué bueno. Eso fue para ti un aprendizaje, entiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y hay mucho ego en el mundo de los actores o no? No. No, hombre, hay de todo, sí, hay de todo. ¿Tú cómo lo llevas eso? Yo bien. ¿Sí? Sí, sí, porque a mí me gusta, ¿cómo te diría? Yo soy muy social, entonces me gusta estar con todo el mundo, saludar a todo el mundo. Ya te digo, igual que aprendí mucho de esa experiencia que tuve de decir, hay veces que muchas veces te sobrepasan las cosas, pero sé tú mismo siempre, porque al final es lo mejor. Bueno, entonces yo ahora voy a los sitios y soy... voy saludando a unos o dando a otros, me divierto, me lo paso bien y no me pregunto, ¿sabes lo que te digo? No creo que tenga el ego subido, creo, pero bueno, a lo mejor es que te puedes decir otra cosa, pero yo creo que no. Oye, ¿y recuerdas algún momento extremadamente difícil que dijeras, bueno, con lo a gusto que estaba yo en el supermercado? Bueno, no sé si con lo a gusto que estaba en el supermercado, pero me podía haber dedicado a otra cosa. A tal punto de desesperación, no. Pero sí recuerdo, cuando grabé Anclado, yo me fui a Madrid a vivir. Sí, claro, claro. Y hubo un momento que lo pasé francamente mal, porque íbamos a grabar la segunda temporada. Volví a Madrid, yo estuve un tiempo en Sevilla, volví a Madrid, y supuestamente en dos o tres semanas íbamos a empezar a grabar. Y cuando llego allí me dicen que se ha cancelado la serie y que no va a haber segunda temporada. Y dije yo, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿Tu piso cogido con todo? Claro, claro. ¿Qué hago yo aquí? Entonces, claro, yo tenía pareja en Madrid y me dijo, quédate aquí, ya vemos qué hacemos. Vamos a ir tirando, pero quiero que estés aquí y no quiero que te vayas. Y hubo un momento que lo pasé muy mal, porque es que no salía nada, absolutamente nada. Y esto es así. Hay veces que te viene todo junto y hay veces que estás... Seis meses, un año, un año y medio, dos, sin que suene el teléfono y sin que te cojan de ningún sitio. Jairo, has pasado un poco de frío, ¿no?, en el camino. Que soy sevillano, me he venido arriba y... Y en baja corta, en baja corta. Oye, estoy preparando con Luis, el alcalde de este pueblo de Nafartes, un cocido castellano que te voy a chupar los dedos. Dame un segundo, ¿eh? Vale, te espero aquí. Sí, es que esto va a ser una cosa... ¡Luis! Bueno, vamos a ver si nos ponemos en marcha con esto, porque hoy hace un día de cocidito, cocidito. Y a ver si viene este Miguel, ¿no? ¡Hombre! ¿Qué tal, amigo? Miguel, ¿qué tal? Oye, tanto tiempo en esta casa y por fin voy a conocer los famosos cocidos de Campo y Lumbre, unas jornadas míticas en Tierra de Campos. Sí, 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 además esto llevamos mucho tiempo haciéndolo y además es algo que con el frío que hace, pues llega el momento de caldearnos el cuerpo y poner esos cuerpos en forma. Hombre, 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 ¿cómo surge esta idea, Luis? Cuéntame. Pues esto surge hace ya algunos años en los que vemos como durante los meses de invierno, pues ya sabemos que esta zona de Tierra de Campos hay poquito movimiento y decidimos montar unas jornadas gastronómicas con productos nuestros de la tierra. ¿En torno al cocido? En torno al cocido, son jornadas gastronómicas de la cocina de cuchara y el cocido es el protagonista y como el cocido es algo de nuestra tierra, pues con productos de nuestra tierra hemos hecho pues esto. Pero claro, Luis, ojo, esto no es un cocido normal porque veo encina, veo puchero, esto le tiene que dar un toque alucinante. Bueno, tiene mucho trabajo, esto tiene que elegir bien los productos, luego meterlos, el pucherito de barro, luego los hacemos también en pucheritos pequeños y bueno, pues hoy lo vamos a hacer en este puchero y bueno, pues tiene su tiempo. Cuéntame los ingredientes un poquito. Los ingredientes, pues bueno, lo más importante es, depende, cada zona tiene sus maneras de hacerlo. Tenemos el morcillo, la gallina, tenemos los huesos, lo que es el chorizo, el tocino, el espinazo, las puntillas de jamón, energía pura todo. Eso es puro. Luego, unos buenos garbanzos de nuestra tierra, de Fuentes Aguco, tenemos la sal, verduritas para condimentar con el repollo, patate y demás, un poquito y prácticamente todo, unos fideos que se utilizan. Claro, hacéis la sopa y el cocido. Oye, ¿qué se come primero? La sopa, el cocido, porque hay siempre un lío ahí. Claro, es que nos encontramos que dependiendo del sitio, pues podemos encontrarnos en la zona de Astorga, se come primero el cocido maragato, se come primero la carne y luego la sopa, porque decían que en época de batallas, pues era muy importante que primero los se nutriran bien y luego la sopa. Y en otro sitio, pues empieza como en Fuentiveros o en otras zonas, se empieza con la sopita, la sopita para caldear y luego viene pues todo lo que son las carnes. ¡Miguel! ¡Madre mía! Me habían dicho que aquí se esperaba, pero... ¡Vamos a cómo huele! ¡Me tengo un hambre! ¡Vamos al lío! Bueno, pues venga, vamos a empezar echando unas cositillas por aquí. O sea, has puesto un poquito de agua por lo que veo ahí. Sí, se pone un poquito de agua para empezar, le ponemos la gallina, un huesecito... Bueno, vamos a hacerlo que empezamos mal, si no... Ah, los garbanzos primero. Los garbanzos lo primero, además, que si no... Están en remojo desde ayer. Están en remojo desde ayer. ¿Qué garbanzo? Bueno, tenemos en la provincia Zamora, ¿eh? Claro, claro. Se echamos garbanzos, vamos a echarle ya la gallinita, vamos a echarle un huesecito, un poquito de morcillo... Pues Luis, como te veo muy pim, pam, pim, pam, pim, pam, yo te dejo aquí con tu magia y ahora no nos vemos, porque si lo hago yo, esto va a ser un desastre. Sígueme trabajando el cocido, el cocido. Bueno, 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 este Miguel, este Miguel, mucha magia, pero pocas nueces, ¿eh? Así que nada, bueno, pues vamos a seguir con los distintos condimentos y vamos metiéndole un poquito de tocino... Jairo, perdona por la espera, pero creo que va a merecer la pena. Eso espero. Un cocido castellano, pero rico, rico, estoy haciendo. Además, es que este pueblo, sabes que estamos, tú también vienes de un pueblo pequeñito, ¿no? Sí. Bueno, estamos en Menafarte, estamos entre la provincia de Valladolid y de Zamora, en un pueblo pequeñito, pero tiene un alcalde muy majete, ¿no? Y hoy nos está ayudando a hacer un cocido, porque yo te digo una cosa, hago un programa de cocina, pide, soy un desastre. Un desastre con la cocina. Pero tú, cantando, no eres tan desastre. Bueno... Bueno, aquello fue de un morro total. ¿Cómo morro? ¿Cómo morro? A ver, acuéntame. A mí el programa me encanta, tu cara me suena, me encanta. Entonces siempre yo soñaba con estar ahí en ese programa, que bien me lo pasaría estando en ese programa. Y veo que hacen un casting para gente anónima y digo, ostras. Y si me presento, digo, pero... Digo, pero ¿quién imitaría? Empecé a darle vueltas, darle vueltas y... Me acuerdo un día que estuve en un karaoke. Y yo en los karaokers me vengo arribísima. Y me puse a cantar por Quinafrica la bomba. Joder, tío. Y me acuerdo que estaba yo cantando la bomba y tal, y de pronto me giro y había un tío en la barra del karaoke que hace... Y yo cantando... ¡Bomba! Dice, hombre, ¿qué le pasa? Se viene para mí en mitad de la canción, me empiezo a dar golpes en el pecho y me dice... Me creía que estaba la canción puesta. ¡Ostras! Y yo en serio me dice, sí, sí, que me creía que era la canción. Y cuando te he mirado a ti cantando he dicho, hostia. Y dije, voy a hacer el gamberro en la tele. Y me presenté vestido de Quinafrica al casting. Me pinté la cara de negro. O sea, fue súper ridículo. No me extraña que te cogieras mola, tío. Pero se lo pasaron bombas y yo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué guay, qué guay. Para gozar esto es una. Todas las mujeres lo bailan. Todos los hombres lo bailan. Mónica Naranjo lo bailan. Miki Naranj lo baila. Senoa y la Cobra lo bailan. Y el presidente lo baila así. Así. Y esto de la canción, ¿lo has practicado, entrenado o no demasiado? No, en realidad no demasiado, no, no, no. Me gusta cantar, pero me da tanta vergüenza cantar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no cantas más? ¿Cantas bonito y tal? Y digo, es que me da vergüenza. Pero, entonces, Jairo, si tuvieras que hacer una escena como actor cantando, ¿también te daría vergüenza o no? Sí. ¿Sí? La haría, pero me daría vergüenza. Sí, sí. No sé. ¿Qué es lo que más vergüenza te da, aparte de cantar, cuando estás interpretando algún papel? No sabía decirte, pero... Yo creo que lo que más vergüenza me da es llorar. Ah, fíjate. Porque me parece tan difícil y me siento tan ridículo cada vez que lo hago que no consigo... Hay veces que he tenido que hacer escenas de llorar y también he dicho, oye, está bien. Pero me juzgo muchísimo porque nunca... Entonces, cada vez que me toca llorar, lo paso fatal. ¿Y cómo haces para llorar? ¿Hay algún truco así actual? Es que a mí me cuesta muchísimo. Yo no sé llorar de mentira. ¿Y lloras de verdad? No. Entonces... Ese es el problema. Pues es algo como que lloro, pero me cuesta mucho llorar. O sea, es algo como que lloro, pero no llega a salir la lágrima. No puedo. Me cuesta mucho y soy súper sensible. Ajá. Soy muy llorón. O sea, soy de lágrima fácil, pero cuando sale de aquí, si no, me cuesta mucho llorar, de verdad. Oye, Jair, ¿tú dónde estás más cómodo? ¿En el cine? ¿En la tele? ¿Son lenguajes diferentes para ti o no? Sí. O sea, estoy más cómodo en este sofá. Ah, sí, mejor. Porque es maravilloso. Estoy comodísimo. No he hecho mucho cine, en realidad. O sea, que no te puedo decir. Pero siempre me preguntan, ¿te gusta más el cine, el teatro? Claro, es que... Es que eso es preguntarte como si quieres más a tu padre o a tu madre. Ya, ya, ya. Es que son cosas tan, tan diferentes. A mí la audiovisual me encanta porque yo tengo mala memoria. Soy de retener poco tiempo. Entonces, yo las escenas las memorizo, las grabo y me olvido. ¿Sabes? Y el teatro es un trabajo de fondo. Ya, claro. Pero, claro, lo que te da el teatro, ese subidón... Claro, ese directo, claro. Eso no se paga con nada. Cada uno tiene su cosa. Claro. ¿Pero cómo te gustaría verte aquí a diez años? ¿Haciendo qué? Venga. Trabajando. Bójate un poco. Me gustaría verme trabajando. Me gustaría tener mi propio concurso en la tele. Eso es una cosa que siempre he querido tener. Claro, es verdad, es verdad. Y me encantaría ser presentador de un concurso cultural. Joder, pues yo creo que... Me encantaría, te lo juro. Es como una de las cosas que siempre he querido conseguir. Y ahí sigue como sueño latente a ver qué pasa, pero... Me gustaría un perfil chulo el tuyo para... Me encantaría. Para presentar. Pero, ¿más rollo un, dos, tres? ¿O más rollo saber y ganar? Bueno... Hombre, yo creo que me lo pasaría mejor haciendo algo rollo un, dos, tres. Un, dos, tres. Porque en el fondo soy un poquito showman. Sí, sí, sí. Y me encanta, ¿no? El espectáculo y tal. Pero presentando un concurso tipo saber y ganar también me encantaría, eh. Qué guay. Qué guay. Uno de mis referentes es Ramón García. Con eso te lo digo todo. Bueno, claro, me extraña Ramón Chu. Oye, pues yo a ti con capa te veo, eh. Te veo con capa, eh. Bueno, no sé si me sentaría igual, pero... Te veo con capa. Bueno, bueno, bueno. Ya está esto en marcha. A ver qué tal nos queda. Madre mía. A ver, a ver, a ver. Esto... Madre mía. Uf. Esto está... Pero vamos, como chupa pan y moja. Esto es terrible. Cómo nos va a quedar este cocidito. Yo creo que ya es cuestión de ir esperando y poquito a poco darle vueltecita y a ver qué tal nos queda. Bueno, vamos a hablar de tu llegada a esta serie más maravillosa del pueblo, que es uno de los motivos por el que también estás hoy aquí, ¿no? Porque nos parecía muy interesante que una serie grabada en un pueblo de Soria, de nuestra tierra, de Castilla y León, pues uno de los actores viniera también a un pueblo, ¿no? Como es este. ¿Cómo llega esa oportunidad para trabajar en una serie como esta? Bueno, pues a mí me llega el casting a través de representante. Me dice que me quieren ver para la prueba de la serie, como otro casting más. Y me encantó el personaje. O sea, yo cuando lo vi dije, ostras, al final... Siempre hago de friki, porque casi siempre me toca hacer de friki. Pero siempre intento buscarle los matices y hacer cosas diferentes. Sí. Ya cada vez voy jugando más porque me voy sintiendo un poco más seguro haciendo lo que hago. Más suerte, claro, claro. El ego, es verdad, puede ser que el ego esté ahí un poquito, sí. Ahora sí, ahora lo reconoce. Ahora lo reconoce. Pero bueno, pero bajito, bajito. Controlado. Vale. Y me hicieron una prueba de casting, les gustó, pero querían verme en una separata más cómica. Me hacen la prueba, la diré de casting, y les gusta, pero en principio no les encajaba demasiado, porque el personaje era un poquito más mayor, rondaba los 40 años. Físicamente, pretendían que fuera así un chico gordito, pero gordito, no gordito. Entonces, había ciertas cosas que no terminaban de encajar, pero les gustó mucho mi prueba. Y dijeron, vamos a darle otra oportunidad, vamos a verle en algo más cómico. Y ahí tuvieron claro que era yo. ¿Y te mandaron a hacer otra prueba entonces? Tuve que hacer dos veces... Más cómica. Sí, sí. Y ahí ya, pum. Y ahí ya me cogieron. Sí, me llamó mi repre diciendo, ¿te han cogido? Hombre, tío. Lloré. Hombre, no me extrañé. Ahí sí, de verdad. Ahí lloré de verdad. Sí, 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 sí. Joa, no me extrañas. Qué guay, ¿no? ¿Tú sabías que la gente del pueblo era la gente de la que se avecina? Supongo que lo... Sí, sí, yo sabía que los dires y que el equipo eran los mismos. Pero claro, cuando de pronto te ves ahí, ¿no? Grabando con ese equipazo, porque el equipazo es la leche, la verdad. No sé si se puede decir esto o se puede decir, ¿no? Sí, hombre. Tampoco están... De Jairo se podrían decir muchas cosas que no caben en 30 segundos. Pero aparte de ser uno de los compañeros con los que más me divierto trabajando en la serie, os diré que tiene serios fallos como persona, que es no haber visto películas míticas como, por ejemplo, Tiburón y Regreso al futuro. Nadie lo entiende. Espero que la bronquéis, como la broncamos todos, por este tipo de cosas. Pero aparte de eso, no se puede decir nada. Eso es lo peor que se puede decir de Jairo Sánchez. Dejaos sorprender por Jairo. Jairo, te quiero mucho, bro. Ya lo sabes. Besos a todos. O sea, es una experiencia... Al principio fue duro, porque la primera temporada no teníamos cobertura. O sea, es real. Es real. Es uno de los problemas que tenemos en esta. La primera temporada no había cobertura. Claro, el pueblo Val de la Villa, que es un pueblo precioso, está abandonado hace mucho tiempo y allí no hay nada. No hay una panadería, no hay una farmacia, no hay un bar, no hay nada. ¿Pero cómo grabáis eso? ¿Váis allí a ese pueblo y estáis allí viviendo? ¿Allí? Sí, sí, sí. ¿De dónde dormís? En las casas de la serie, arriba. O sea, hay algunas habitaciones que son plató, y hay otras que son habitaciones de los actores. Ostras. Entonces el resto del equipo vive en los pueblos de alrededor, porque no cabemos, pero el equipo artístico vive allí, en el mismo pueblo. Es una pasada, porque además es como que te crean una familia, ¿no? Es como un gran hermano forzado. Sí, sí, sí. Y la experiencia es real. O sea, al principio mandar un WhatsApp o entrar en Google es imposible. O sea, fíjate cómo no sería desesperante la situación que descubrí que en el cuarto de baño si me metía en la ducha y levantaba el brazo, me llegaban los WhatsApp. Esto es real, ¿eh? Es que por día te estoy viendo ahí a duchándote con la mano y con el WhatsApp ahí. Imagínate la desesperación como sería. Y ya en la segunda temporada ya se pusieron repetidores y ya sí teníamos internet. Pero al final seguimos en las mismas. Si necesitabas cualquier cosa, te tenías que ir a San Pedro Manrique, que es un pueblo precioso que hay al lado. Y ya te podías abastecer, pero si no, no hay manera. Oye, yo creo que esta serie, además de ser una serie, bueno, divertidísima, ¿no? Pero al final es una serie dura, ¿no? En el sentido de que, joder, estáis mostrando una España que es más habitual de lo que nos parece. Y estáis haciendo, yo creo, una labor maravillosa en ese sentido. ¿Tú sientes esa responsabilidad? ¿O simplemente interpretas a Gus y te diviertes y tal? Pues, en principio, no. No sentía la magnitud de lo que hacíamos. Porque la serie también está siendo muy divertida porque va desde... A todos nos va fatal las cosas. Y eso es lo gracioso, en realidad. Lo que suene a todos. Tiene mucha ternura la serie por eso. Porque a los personajes, a todos les acaban saliendo las cosas mal. Es verdad, es verdad. Y de ahí, de la miserie más profunda, sale la comedia. Y es lo divertido. Y cuando empezamos a grabar la serie, pues no, yo me divertía con Gus y tal. Pero luego empezamos a conocer la gente de las Tierras Altas, que son maravillosos. Se entregaron con nosotros. No te puedes imaginar de qué manera. Y es una pena, ¿no? Da pena. Que sitios tan bonitos y con tanto encanto se vacíen porque no hay trabajo. No hay... Claro. Y encima, no se hace porque esto cambie. Porque se podría hacer perfectamente. Sí, sí, sí. Jovar, pues qué mensaje más importante. Además, en una región como la nuestra, ¿no? Castilla, una región tan amplia, ¿no? Y que... Y tan bonita. Que tenéis una tierra... Y tan despoblada. Oye, ¿cuánto tiempo tardáis por curiosidad en grabar una temporada? ¿La hacéis del tirón? ¿Váis parando? Sí, sí. Normalmente, sí. La primera temporada grabamos el primer capítulo aparte. Para hacer el peloto para que lo vieran y tal. Y normalmente se graba entre mayo y septiembre, abril, septiembre, mayo, octubre, sí. Más o menos. Un verano. Todo el verano allí en el pueblo. Sí, sí, sí. Es increíble. Yo no sabía que os quedais a dormir allí. Claro, y comer de catering, supongo, ¿no? Todo el día. Pero tenemos allí un comedor y comemos allí, cenamos allí, todo allí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo es tan tierno, Gus? O sea, es que es para comérselo. Es un poco jeta, es un poco vago, jovaré, ahí... Un poco bastante vago, pero no te sale reñir, ¿no? Aparte que tienes una madre maravillosa, ¿no? Pero yo a veces me digo, jo, si Gus fuera mi hijo es que no me saldría reñir, ¿no? Pones esas caras de bueno con la gorra así que dices... Pero en el fondo eres más listillo de lo que parece, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Es bastante ingenuo. Lo que pasa es que él cree que es más listo, pero en realidad tampoco es tan listo. Hombre, sabe muy bien por dónde tiene que ir. Ah, amigo. Él sabe muy bien por dónde tiene que ir. Para seguir consiguiendo lo que quiere, que es vivir del cuento. Exacto. ¡Ja, ja, ja! Pero claro, yo traigo ya de fábrica esta cara de... Que me dicen, ¿no? Tienes cara de buena gente. Y bueno, solo es la cara. Es la fachada. Que el personaje se lo da y la gente me dice, me encantaría ser amigo de Gus. Sí, es verdad. Y como a Gus le gustaría ser amigo de todo el mundo también, pues... Entonces, estupendo. Todo cuadra. De todo el mundo. Oye, Jairo, estoy muy a gusto hablando contigo, pero se me va a pasar el arroz, como el Keke dice, pero no sé el arroz, son los garbanzos. Mira, con la comida no se juega, ¿eh? No se juega con la comida. O sea, hacemos una cosa, me voy al patio a hablar con Luis a ver cómo va el tema y si te parece me esperas en cocina. Vale. Sí, venga. Pues nada, aquí seguimos con el cocido. Luis, amigo, ¿cómo va ese cocido? Hombre, pues mira, bastante bien, bastante bien. Esto ya sabes que requiere tiempo y paciencia. Oye, ¿cómo no me utilizas un cazo de madera? Es que no me he dado cuenta, es que no me he dado cuenta. Sabes que muchas veces estás en todos los detalles y te falta el primordial. Luis, dame las claves, los tips para hacer un buen cocido, venga. Pues hombre, yo creo que lo importante, buena materia prima, que eso está clarísimo. Ya las hemos visto antes. Y luego algo muy importante, paciencia, tiempo, dedicación. ¿Cuánto tiempo? Esto puede estar tres, cuatro horas. Nosotros habitualmente lo hacemos, Miguel, a las diez y media, once de la mañana, prendemos todo fuego y luego, cuando empiezan a estar las ascuas, se preparan hompucheros grandes, hompucheros pequeños y se llena todo. Y eso empieza a cocer. Y luego, poquito a poco, vamos rellenando los pucheros. Porque, y quitándole, que es muy importante, fíjate, muy importante, ir quitándole, no sé cómo se llama, toda la grasaza esta que hay. Sí, muy grasita arriba, que queda arriba. Eso se va quitando. Y pum, pum, y laborioso. Entonces, prácticamente estamos dos, tres, tres horas bien a gusto haciendo el cocido. El resultado, espectacular. No entiendo que hacerlo en puchero y no en cazuela, ¿no? El barro, el barro le da otra, esto es como el buen vino. Sí, sí. Depende de los ingredientes que utilices o depende de dónde lo hagas, pues el barro es algo nuestro, es tradicional. Claro. Y queda mucho más sabroso tanto la cocción del garbanzo como todo. Y luego mantiene el calor, que eso es también importante para aquí. ¿Y la encina también le aporta...? Exacto, la madera. Ese toque, ¿no? Ese toque importante. Esto recuerda porque campo y lumbre tiene mucho que ver con esto, la lumbre de mi abuela, que nosotros hacíamos muchas veces... Mi abuela hacía en la lumbre baja, hacía los cocidos, hacía todas estas cocinas tradicional. Y yo creo que esto es una de las cosas que intentamos recuperar, esa cocina tradicional. Por cierto, ¿has probado si esta tiene mucha sal o no? Yo, por este caso, déjame que eche un poquito. Voy a probar. Hay que echar un poquito, ¿no? Sí. Venga, voy a hacer yo algo para luego poder decir que he hecho yo el cocido. Pues echa, echa un poquito ahí. Ahí. Ahí está, dale, bien. Muy bien. Bueno, Luis, pues te voy a dejar, luego ya me lo preparas tú un poquito. Me gustaría que lo preparase un pucherito, porque yo creo que va a estar más guay, ¿no? Bueno, te lo puedo preparar en los pucheritos o, si quieres, en un plato para que puedas... Ah, venga, vale, vale, perfecto. Según veamos cómo sale. ¿Me lo llevas? Te lo llevo, ¿dónde? Luego ya lo de recoger esto ya lo te encargas tú, Luis, que eres... Esto, madre mía, para coger las aspas. Esto, Miguel, es siempre terrible. Ay, volvemos a decir, mucha magia, pero pocas nueces, ¿eh? Jairo, ¿cómo vas, cocido? Madre mía, te vas a chupar los dedos. Te vas a chupar los dedos. Qué rico. Oye, cuéntame, antes de pasar al mundo de la magia, que por cierto, ya sé que tú hiciste magia cuando eras niño. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo surge la idea de hacer un concurso en redes sociales? Ya vuelves otra vez a tu idea de ser presentador, ¿eh? Sí. Cuando pasó todo esto de la pandemia, estaba en casa como todo, ¿no? Bastiado un poco. Sí, claro. Y dije, oye, ¿por qué no...? En verdad fue una cosa más egoísta que otra cosa, ¿eh? Y dije, ¿por qué no hago un concurso en Instagram, como estaba de moda los directos y tal? Sí. Y yo iba a hacer un concurso de preguntas. Entonces empezó como una cosa así muy tonta y poco a poco hubo gente que cada tarde lo hacía y jugaba y tal. Entonces yo interactuaba con la gente, la gente entraba en directo en el Instagram y se quedó una cosa divertida y empecé a hacerla todos los días en la pandemia. Y claro, llegué a un momento en el que ya no era fastidio hacerlo todos los días porque no podía. Y se me ocurrió pasar a la plataforma de Twitch, que se puso como muy de moda, y ahí de vez en cuando voy haciendo temporadas de un concurso. Qué bueno, tío. Porque digo, si yo creo que os he presentado y nadie me da la oportunidad, pues me la doy yo, ¿sabes? Y cuando puedo me paso por Twitch y hago cositas guays. Y ha llegado el momento de hacer una magia, pero antes, oye, antes cuéntame, Jairo, tú con tu magia borraras en el cole y ya me estás quitando a mí el trabajo. Pues lo sabes todo tú, ¿qué pasa? Todo, todo, todo. Soy mago, soy mago. ¿Cómo te digo, parcer? Me gusta mucho la magia. A ver, nunca he desarrollado la magia, pero me gusta mucho la magia. Y me acuerdo que en el cole una vez hice una función de magia. Entonces me llevé el magia borrraz típico de niño y empecé a hacerle truquillos ahí a los amigos de clase. Qué bueno. Y me acuerdo que al poco de hacer el show me partí, me hice un E15 de tobillo, no me partí, fue un E15. Sí. Y me escalloraron la pierna. Entonces me acuerdo de una niña que al día siguiente decía, ay, el mago, el mago se ha roto la pierna, el mago se ha roto la pierna. O sea, vamos, el mago no hizo magia más ya. El mago ya roto la pierna. Pero me encanta la magia, me encanta. Oye, pues yo te propongo un reto. A ver. Voy a tratar de sorprenderte. Además, fíjate, había pensado mucho qué poder hacer contigo y al final me he decidido por algo muy sencillo, porque para mí vuestra serie es algo muy sencillo, pero a la vez sencillo en el sentido de lo que percibimos, porque tiene un nivel de complejidad y yo lo sé. Pero a la vez es muy intenso, es una serie muy intensa y muy emocional. Y de alguna manera conseguís, no sé, que se traspasen emociones. Yo creo que quizá también uno de los éxitos, además de, no sé, de la grandeza y de la simpleza de los personajes, son las emociones que hay continuamente, ¿no? Y entonces voy a hacer algo y te voy a proponer lo siguiente. A ver. Si te consigo sorprender, aunque solo sea un poquito, tú pones la mesa. Es que lo llevo fatal. Lo he pegado que he hecho en el toque, ¿eh? Ya, ya, aún soy tu confianza. Bueno, pero fregar los platos no. No, fregar los platos no. Vale, venga, va. Es que yo soy un chef y los chefs no ponemos la mesa. Soy difícil sorprender, ¿eh? ¿En serio? No. Bueno, lo voy a intentar. Mira, lo primero que voy a usar va a ser una baraja francesa que tiene picas, corazones, rombos y triángulos. Bueno, hasta aquí no tiene nada. Para hacer que las cartas sean únicas en el mundo, yo lo único que te voy a pedir es que firmes la primera carta. Vale. Eso es. Firma aquí la primera carta. Aquí. Eso es. Deja el rotulador aquí. Y mira lo que vamos a hacer. Voy a dejar el dos de corazones firmado por ti. Es una carta única en el mundo. Y le pones la mano encima. Así. Totalmente la mano encima. Y la siguiente carta que quede la voy a firmar yo. En este caso es el cuatro de rombos. Ponemos aquí M, D, Lucas y hacemos una línea. Ahí está. Perfecto. ¿De acuerdo? Hasta aquí nada, ¿no? Cuatro de rombos firmada por mí y dos de corazones firmada por ti. Bueno, aquí viene lo que yo te decía de traspasar las emociones. Yo voy a intentar de alguna manera traspasar las emociones. Una carta firmada para ti quizá no sea emocionante. Para mí tu carta es muy emocionante. Por favor. Por lo tanto, que mira, voy a hacer así. Una, dos y tres. Y mira lo que ocurre. Que aquí viene tu carta. Y ahí, dale la vuelta. No puede ser. Sí, sí, sí. Y ahí. No me he sorprendido. No me he sorprendido. ¿Mola o no mola? Mira que está pendiente la carta. Digo, no la voy a tocar, no la voy a mover. Mira. Además, mira lo que vamos a hacer con esta carta. Una carta firmada, única en el mundo. Mira, eh. Mira lo que hago. Mira, eh. La rompo en dos pedacitos. La rompo en cuatro pedacitos. Y el último corte, que es más complicado, hazlo tú. Uf. Qué presión. Sí, sí, que yo mientras tanto voy a coger por aquí. A mí es que para mí esto es como partir de una guitarra. Me da una pena tremenda. No te preocupes. Bueno, la verdad que sí que da un poco de pena. Pon aquí los trozos. Da un poco de pena porque es una carta que está firmada. Pero mira. Mira, voy a hacer como hacen los magos antiguamente. Nada por aquí y nada por allá. Mira. Simplemente voy a hacer así un pequeño agujerito en el pañuelo. Sí. Y todos los trocitos, todos los trocitos van dentro del pañuelo. Hasta aquí no hago nada. ¿De acuerdo? Sí. Lo primero que ha ocurrido ha sido que la carta ha viajado de una a otra. Pero ahora la hemos roto. Y la dejamos aquí con todos los trocitos rotos. Bueno, esto va a ser muy fuerte. Muy fuerte, tío. Esto va a ser muy fuerte, mira. Va a ser de poner la mesa. Va a ser, va a ser, va a ser de poner la mesa. Ojalá. Me la estoy jugando, eh. A ver, a ver. Yo soy muy vago, entonces me tengo que superar. Mira. Dos, cuatro, ocho trocitos, me parece. Mira. Sí. Dos y tres. Mira. Mira, no queda ningún trocito. Una carta rota. Completamente rota. En cuatro diamantes firmado por mí. Fíjate en esto. Una, dos y tres. Qué rabia me estás usando. Vale. ¿Cómo es posible? Ahí está. ¿Te has sorprendido? Sí. Sí, pues ahora. A poner la mesa. ¡Adiós, majo! Bueno, pero espérate. Ayúdame aunque sea con el mantel o con algo, ¿no? ¿Se ha pirado? ¿Me toca a mí? Pues me ha dejado a cuadros, pero claro, es que yo no sé ni dónde están las cosas aquí ni nada. ¿Puedo ir poniendo la mesa allá? Bueno, en el horno no va a estar, está claro. Estos platos son bonitos. Yo quiero el grande y yo quiero el cocido ese, que huele estupendamente. Nada. ¿Qué, tío? Pues esto me lo queo yo. Me lo tengo a bolsillo. Pues qué lástima, ponemos fin al programa de hoy y lo único que espero es que hayáis disfrutado de la conversación con Jairo tanto como yo. Ha sido un auténtico placer poder recibir a una persona como él en mi casa y compartir un rato. ¿Con un buen cocido? Por supuesto. Y con mucha magia, también. Eso sí, en todos los sentidos. Os doy las gracias de corazón por habernos acompañado una semana más y os espero aquí, en vuestra casa, en Contigo Pan y Magia. ¡Qué fuerte! Justo me lo queo también. Gracias. 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 Gracias.